¡Cumbia! ¡Los San Lucas! Amigos de Música Talento, este me encuentro con una de las agrupaciones más queridas aquí del Ecuador, sin lugar a duda, Los San Lucas. ¿Qué nos van a contar ahorita cuáles son esos proyectos para este 2019? Bueno, para el 2019 tenemos proyectos grandes, esperemos, con la gracia de Dios, que así sea, esperemos arrancar con nuevos temas musicales, nuevas grabaciones y esperar que el ambiente y que nuestro público nos siga apoyando. Este 2018, sin lugar a dudas, ha sido un año lleno de éxitos para ustedes, ¿no? Y así es, Stanley, gracias al Divino Creador, pues hemos tenido muchas puertas, se nos han abierto y esperemos que en este 2019, pues, venga a sí mismo con fuerza, con ganas y mucha alegría para poder seguir compartiendo con nuestros amigos y público nuestra música, nuestro talento. Así que, como dice nuestro lema, con ritmo y sabor para todo el Ecuador. Mi querido Steven, ¿alguna anécdota que recuerdas de las presentaciones durante este año? Oh, bueno, gracias, Stalin, por la apertura. Los San Lucas tienen muchas anécdotas, en especial con Walter, con Rosita, que mejor para qué contártelas, te cuento, porque son terribles. Esos viajes, esas travesías en las furgonetas y todo es increíble. Algún día te las cuento en privado, mejor. Para los artistas es como muy complicado a veces la Navidad y el fin de año porque pasan trabajando. Lógico, pues, que para un artista no hay fiestas personales, ¿no? Como decir, Navidad ni fin de año porque uno tiene que ir a trabajar. La familia queda en casa, pero regresamos, pues, así es, así es. Por ejemplo, en el bautizo de mis hijos, yo lo dejaba bautizado, la fiesta encendida, yo me iba con la orquesta a trabajar. A las tres de la mañana regresaba, ya la gente estaba meto ahí. Y así, sucesivamente, todas las fiestas es así. Nos cogen las fiestas, los cumpleaños de uno, viajando, trabajando, pero esa es la vida del artista y si queremos seguir así, pues, estamos resignados a vivir esa vida. Esa es la manera de trabajar de nosotros. ¿Y qué tan difícil es celebrar Navidad y fin de año en otras fiestas que no sea la de ustedes? Es, bueno, como te dijo mi papá, es un poquito complicado y medio melancólico llegar a las doce de la noche y tener que desear el feliz año. Y en casa están tu familia, tus hijos, tu, mi mamá. Entonces, pero es como nuestra cábala. Lo hemos tomado nosotros los anujos como una cábala, terminar el año cantando, trabajando y empezar el nuevo año de la misma forma. Haciendo lo que más nos gusta, que es trabajar y, oye, empezamos el año completito, pues. Entonces, dime tú, claro, que es un sacrificio muy grande para nosotros y nuestra familia, pero hemos aprendido a vivir y crecer así. Eso es lo que estamos haciendo ahora con nuestros hijos también, de la misma manera. Así es, ya saben cómo celebran en tu zona de Navidad y el fin de año Los San Lucas, con cámara de David Peñerrera para Música Talento S, Estalin Ramos, el CIR de la Farándula. ¡Feliz Navidad, Navidad de los Pobres! ¡Qué Feliz Navidad, Navidad de los Pobres! ¡Qué Feliz Navidad!